Seguimos con más Vórtice Deportivo y vamos a salir igual, Alan, así que tranqui, tranqui, hay tiempo. ¿Lo tenemos de otro lado? Lo tenemos de otro lado. Bueno, ya lo saludamos entonces a Facundo Tello, espero que hayas podido pagar la cuenta, que no estés complicado. Ningún problema por ahí, si no Vórtice Deportivo te da una manito. Facundo, gracias por atender. Bueno, gracias por el llamado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, acá decíamos que, no sé si era para decir sorpresa, pero sí alegría de que por lo menos un argentino esté en la final y en este caso que Pitana, a quien, bueno, obviamente conocés si lo tenés de colega, dirija la final del Mundial una vez más un argentino, como en algún momento fue Elizondo. ¿Qué nos puede decir de Néstor y cómo lo ves para esta final? Mirá, te puedo decir que es una alegría inmensa para nosotros. Imagina, es un representante tan directo de nuestro grupo, somos todos compañeros y hay una alegría en el grupo de árbitro de AFA generalizada, no solo por él, sino por Hernán, por Juampi, por Mauro, que va a estar también cumpliendo la función de VAR, Mauro Villano. Y la verdad que es una alegría inmensa, un orgullo, es algo que considero, esto es muy personal, pero considero que lo tiene sumamente merecido y ganado. No considero que haya sorpresas, sino creo que ha sido un acto de justicia al Mundial que él ha tenido y al prestigio que se ha ganado durante tanto tiempo a nivel internacional. ¿Has hablado algo con él durante su estadía ahora en Rusia? No, no, mensajes, viste, que hemos enviado, yo lo he felicitado y él lo respondió. Y bueno, después en el grupo que tenemos todos juntos, que también, hoy te imaginás, ayer fueron todos mensajes de felicitación y de alegría y bueno, y él lo respondió del mismo modo. Así que sabemos que está con sus tiempos y sus obligaciones allá, pero se hace el lugar para contestar. ¿Vos pensás que cambia mucho la cabeza por ahí del árbitro de dirigir un partido común, por más que sea el Mundial, por llamarlo de alguna forma, o saber que vas a dirigir la final? ¿Se prepara distinto el árbitro psicológicamente en ese sentido? Y mirá, te lo voy a decir sin saberlo, obviamente, ¿no? Pero yo imagino que dirigir la final de un Mundial, porque acá podemos tener estímulos de definiciones, de partidos definitorios, pero sabemos que en algún momento por ahí lo podemos llegar a volver a vivir. Dirigir la final de un Mundial es sin duda la meca de nuestro trabajo y vivirlo solamente se puede vivir una sola vez, entonces debe ser seguramente muy fuerte, debe ser sentirse realizado más allá de lo que uno soñaba, ¿no? Sí, sí, sí. Hola Facu, ¿cómo andás? Habla Nico Pratt. Nico, querido. Un gusto escucharte, Facu. Te hago una consulta, más allá de que creo honestamente que vas camino a ser árbitro internacional, pero te ha tocado ya dirigir un River Boca, y lo voy a unir con lo que le va a pasar a Néstor, el árbitro, el día previo o los días previos con el equipo arbitral, ¿se hace como un modelo de estrategia del partido? Por ejemplo, se ve el estilo de juego de los equipos, cómo puede llegar a incidir en las decisiones, o si hay jugadores complicados, más allá que a este nivel ya no es tanto como la liga local, pero por ahí hay ciertas tendencias. ¿Es así, como te digo? Sí, claro. Mirá, ya la verdad que no creo que exista ningún árbitro que no realice sus estrategias de partido, su planificación. Es parte vital de nuestro trabajo, conocer el perfil de los equipos, de los jugadores, y que sin duda la estrategia que armemos sea la correcta para semejante responsabilidad que tenemos dentro de la cancha y que la podamos hacer correctamente. Muchas veces planificamos cosas y tenemos cosas en mente que después en la cancha se manifiestan de manera distinta por un gol que sea en los primeros minutos y cambia de golpe. Sí, te cambia todo el desarrollo. Exacto. Entonces, bueno, el árbitro sin duda que ahí tiene que demostrar versatilidad para adaptarse a cambiar la estrategia sobre la marcha y estar a la altura de lo que pide el partido. Porque vos, más allá de unido a esto que te preguntaba, porque vi bastantes partidos y miré bastante también las cuestiones arbitrales, y noté que, no sé si eso ocurre, si es una recomendación en cuanto a los árbitros a nivel mundial, en lo que es el recorrido de la cancha. Noté que tomaban como, por ejemplo, si fuera una línea, imaginar un rectángulo, de vértice de área grande al otro vértice de área grande, donde, por ejemplo, a Néstor se lo vi a hacer mucho para tener visión central y periférica del juego. No se iba más allá de ese rectángulo. Y en otros árbitros lo vi. ¿Eso es una casualidad o es algo que es una recomendación a nivel mundial como para, en cuanto a lo que es los árbitros, como para tener una buena visión del juego, del desarrollo? Sí, sí, ha ido modificándose nuestro recorrido en la cancha. Antes se utilizaba una diagonal rígida y hace un tiempo ya que a nosotros se nos exige tanto de lo físico que esa diagonal se ha hecho flexible y, bueno, es todo en búsqueda de encontrar el mejor ángulo de visión para tomar la decisión más acertada. Se pasa por ese lado. O sea, no hay un lugar exactamente indicado, pero si el lugar que adoptaste te ayuda a tomar la decisión correcta, seguramente que va a ser correcta. Sí, es como un mapa, un mapa imaginario, digamos, de desplazamiento. Facundo, ¿cómo te vas? Matías te saluda. ¿Cómo estás, Matías? Te voy a meter en tema en lo que fue la vedette del mundial, que es el VAR, ¿no? Si pensás que puede llegar a ser viable en el fútbol argentino, si han tenido alguna charla, y también si puede ser considerada como un arma de doble filo para el árbitro, porque vos pitás y estás seguro de tu decisión, vas al VAR y el VAR te demuestra lo contrario, no le agarra un cosquilleo al árbitro como diciendo, pucha, me equivoqué. No sé si eso lo ves viable para el fútbol argentino, más que nada por lo que es la sociedad argentina, ¿no? Yo antes de empezar el programa decía, imagínate en un Boca River, 45, el segundo tiempo, juega a 12 y van al VAR. Sí, mirá, Matías, arranco un poco por el final. Dale. Me parece que la sociedad argentina a la que vos te referís es la misma que cree que cuando un árbitro se equivoca está comprado. Sí, sí, es cierto. Por eso apuntaba eso. Yo prefiero que se molesten por tener que esperar un minuto de resolución a tener que desconfiar de una persona solo porque se equivoca en su trabajo, ¿me entendés? Sí, sí, te entiendo. Yo considero que es sumamente viable, que con el tiempo nos va a costar acostumbrarnos, seguramente, tanto a los árbitros como a la gente, pero creo que va a llegar para traer justicia a nuestro trabajo, creo que nos va a ayudar a equivocarnos menos y bueno, seguramente que no es común ver a un árbitro volver atrás con sus decisiones, pero bueno, creo que una vez que se prolijen los procedimientos y nos acostumbremos un poco, creo que va a ser algo nuevamente positivo. En este Mundial le ha dado justicia a un montón de decisiones que han sido determinantes no solo en una acción de juego, sino hasta en una clasificación, entonces creo que ha llegado de una manera muy positiva. ¿Tuvieron alguna charla así en AFA o lo que es FIFA, de lo que puede ser en el fútbol argentino? ¿El VAR o todavía no se está tocando el tema VAR a futuro en el fútbol argentino? Sí, hemos tenido, han sido pruebas pilotos en entrenamientos que han ido con todo el equipamiento y hemos hecho pruebas. Sé que la dirección arbitral que está vigente tiene la intención esa de de algún modo modernizar nuestro trabajo, implementarlo, pero bueno, también que el presupuesto cambiaría muchísimo y bueno, preparar los estadios para que así pueda pasar también sería importante y probablemente lleve tiempo, pero bueno, sé que la idea está. A lo largo del fútbol mundial siempre hemos escuchado la famosa frase el error del árbitro forma parte del juego. ¿Crees Facundo que justamente con el VAR la idea es tratar de minimizar al máximo el error de los árbitros al momento de dirigir un partido? Claramente, sí, sí. Sin duda que van a tener que entender que las decisiones las van a seguir tomando los seres humanos. Más allá de que haya un aporte importantísimo de la tecnología, el criterio a la hora de tomar las decisiones va a seguir pasando por hombres que son árbitros y bueno, los errores van a seguir existiendo, pero que sin duda van a ser menos, eso va a ser indudable. Facu, siguiendo con el tema del VAR, iba a preguntarte otra cosa, pero me quedó ahí pendiente en las preguntas de mis compañeros. El VAR para el árbitro hoy es un apoyo, pero el protocolo de ayuda todavía no hay que pulirlo. Te digo porque, por ejemplo, ayer veía a Inglaterra a Croacia y cuando terminó el primer tiempo, cuando se divide la pantalla en dos, estaban mirando el VAR en la jugada del Obrecht, que por ahí era penal, pero ya el árbitro, el turco había terminado el primer tiempo. Todavía ese mecanismo es como que hay que pulirlo, ¿no? Como todo elemento nuevo siempre, en el momento que uno lo implementa, tiene un, como vos hablabas de prueba piloto, tiene un margen de error, más allá de que acá te estás jugando clasificación y bastante bien ha funcionado, pero como que hay que aceitar un poco ese procedimiento, ¿no? Todavía. Sí, seguro, seguro que va a llevar un tiempo en realizar ese procedimiento, pero yo imagino, no, la verdad desconozco la interna, ¿no? Pero yo imagino que en ese momento ellos reciben las repeticiones de manera inmediata. Claro. Yo no creo que haya terminado el primer tiempo o el partido sin antes haber recibido el apoyo de la tecnología en este caso. Mirá, te iba a consultar otra cosa que estuve mirando también. El árbitro sudamericano, producto de la forma que se juega acá en estas latitudes, que por ahí hay mucho más roce, se vive el deporte de una manera un poco más presionante, es como que al árbitro sudamericano lo curte un poco más, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a Néstor lo vi muy suelto en los partidos decisivos del Mundial, como también en el inicio, y a otros árbitros sudamericanos me pasó lo mismo, como muy aplomados. ¿Tiene que ver la manera de jugar, que por ahí, cuando se va a dirigir a Europa o en otros lugares, es como que es otro tipo de futbolista u otro tipo de juego por ahí, que no se invade tanto las zonas, no hay tanto roce? Sí, tal cual, así. El hecho de que sepan los jugadores que quite el bar también es un agregado importante porque fíjate que no ha habido juego burco grave en todo el Mundial. Porque saben que se le puede escapar al árbitro, pero a tantas cámaras no se le va a tapar. Sí, es verdad. Ha ayudado muchísimo a la conducción de los partidos, al control. Néstor está acostumbrado a lo que nos expone nuestro fútbol, que es una exigencia en ese sentido grandísima. Y te imaginás que dirigir jugadores que van preparados para respetar porque saben que una acumulación de tarjetas lo puede hacer perder una instancia importante. Se cuidan mucho más. Entonces, creo que en ese sentido ha sido favorable para ellos. Sin duda que la exigencia pasa por otro lado. Creo que la exigencia física que han tenido los árbitros ha sido impresionante porque hemos tenido un Mundial muy dinámico, con cortes de partido, transiciones rapidísimas de mitad de cancha. Entonces, han tenido una exigencia física importantísima. Sí, inclusive la velocidad de las transiciones obliga al árbitro a veces... Vos hablabas de la diagonal. La diagonal justamente es para cortar camino muchas veces. Sí, a veces sí. Sí, se ven unos sprints en mitad de cancha. Claro, sprints. Que por ahí tienen 15 o 20 años más que los jugadores y van a la parte de los jugadores de una manera impresionante. Entonces, se ve a un grupo de árbitros muy preparados en ese sentido. Te quiero preguntar, Facu, por una jugada puntual que acá en Argentina creo yo que generó bastante controversia, o mejor dicho, muchas opiniones, que fue el supuesto penal o no a Mascherano contra Nigeria. Ahora no recuerdo sinceramente el nombre del jugador nigeriano. Vos en lo personal, ¿cómo la viste? ¿Te pareció penal? Mirá, yo me quedaba con la sensación de que no me parecía que fuese un agarrón que produjera la caída del jugador. Pero volvemos un poco a lo que te decía antes. Hay tantas repeticiones y hay una de las repeticiones en la que se ve una mano de Mascherano como haciendo un agarrón por más menor que sea. Y creo que eso le termina dando argumento al árbitro para defender la decisión. Yo estoy más del lado de que no, pero bueno, entiendo que por ahí hay alguna repetición que le puede llegar a dar la razón a Darby. Yo recuerdo que dije en su momento que es un penal que en el fútbol argentino no se suele cobrar porque esos agarrones hay muchísimos, ¿no? En cada pelota parada, pero que quizás a nivel FIFA es más fácil de cobrar un penal de ese estilo. Sí, mirá, desconozco a nivel FIFA. Todavía no me ha tocado la posibilidad de vivirlo, pero sí es real que es un poco lo que hablábamos antes. Cómo se cuidan los jugadores, el apoyo tecnológico que tenés. La verdad que lo viven de otra manera el fútbol. No solo a los jugadores, sino a las autoridades. Entonces, el respaldo para tomar esas decisiones es mayor también. Bueno, Facu, yo te saco un poco del Mundial y preguntate por vos cómo te estás preparando para el arranque de la Superliga. ¿Con qué expectativas? Imagino que, ¿quién te dice no aspirar a lo que va a ser Qatar 2022? ¿O antes a una Copa América el año que viene? ¿Cómo te estás preparando? ¿Estás ya de una especie de pretemporada preparándote físicamente? Porque el ritmo del fútbol argentino y de esta Superliga así lo amerita. Sí, sí. Estoy en... Tomé unas vacaciones muy deseadas, muy esperadas. Y sí. Fue un semestre bastante, en lo personal, bastante estresante. Así que me vino bien cargar la pila en familia. Y ya siguen entrenando hace dos semanas con el profe acá y preparándome. A fin de mes tenemos la pretemporada en Nafa y ya sabiendo que viene un torneo exigente. Y después, lo que venga futuro, veremos. Hoy, te soy sincero, estoy sumamente feliz por mis compañeros, por lo que les toca vivir a ellos. Y bueno, también soy partidario de creer que cada uno tiene lo que se ha ganado y lo que se merece. Entonces, bueno, veremos qué es lo que me gano yo en un futuro. Y por el momento trato de disfrutar el camino, que es lo más importante. Facu, bueno, gracias. Y ojalá que el próximo contacto, cuando quiera, ya sabés que los micrófonos de Vortice están. Bueno, todos los éxitos y que arranquen, como decían los chicos, lo mejor en esta Superliga y en lo que se venga. Y ojalá que el próximo contacto ya sea con Tello Mundialista. Todos con la Copa América el año que viene. Porque no también. En Brasil. Nivel mundial. Ojalá que abrimos antes, porque es muy poco probable. Va solo uno al mundial, muchachos. No pongamos nada. Ya sos internacional. Ya tuvo un Riverbock a Facu en el verano y fue cuarto árbitro o quinto árbitro, bueno, cuando estuvo la Supercopa. Así que ya estás ahí. ¿Ya sos internacional, Facu, o todavía no? No, no, no aún. Así que bueno, Dios quiere que se pueda dar pronto. Ojalá. Lo mejor, Facu, para vos. Un gusto. Y bueno, como vos decís, hasta ahora lo que has demostrado, y no quiero quedar bien con vos, es estar a la altura de los partidos que te han tocado dirigir. Y eso es importante. A veces dar la talla es como en el fútbol, ¿viste? El técnico pone a un jugador y si se adapta, bueno, dice, este está para otro partido más importante. Y vos hasta ahora has venido así. Aparte, siempre bajo perfil, Facu, porque ahora que se me viene a la mente el famoso partido gimnasia-boca el día de la lluvia. Claro, bueno. La verdad que lo manejaste espectacular, súper bajo perfil, y eso habla bien de vos y que seguramente vas a tener un gran futuro en el arbitraje. ¿Quién te dice? Ojalá internacional. Ojalá, ojalá. Bueno, fundamentalmente también devolver un poco la confianza que tienen en mí quienes me designan para esos partidos tan importantes. ¿Te imaginas que hay 10 árbitros internacionales en el país y que confíen en mí para ese tipo de desafío? Es sumamente importante. Y bueno, de algún modo también yo siento la responsabilidad por mí y por eso de cumplir en ese tipo de desafíos. Y por suerte por ahora viene bien. Así que bueno. Sí, creo que también para cerrar, de mi lado, esto de Néstor, a veces desvalorizamos mucho lo propio, me incluyo obviamente, hasta cuando he sido jugador también me quejaba de los árbitros y hoy en día se ve que el arbitraje argentino, hasta lo he visto en Copas, cuando dirige partidos importantes, tiene una manera de conducir el partido que no muchos arbitrajes se ven. Así que eso no es querer quedar bien como es una realidad. Sí, más allá de los gustos personales, yo creo que este desempeño de Néstor, no solo en este Mundial, sino en el anterior también. Sí, nueve partidos tiene ya. Termina, sí, termina de eliminar cualquier análisis, cualquier especulación en cuanto a él. Creo que se ha ganado un lugar grandísimo en la historia de nuestro trabajo y bueno, creo que es un prestigio que lo pone sin duda en un escalón de leyenda de nuestro arbitraje. Así que yo, desde el lugar de compañero que tengo, trato de aprender y admirar y valorar a todos mis compañeros. Así que creo que el tiempo le ha dado el lugar que se merece. Gracias Facu, un abrazo. Gracias Facu, un saludo. Chao Facu. Y gracias por el llamado, que estén bien. A ustedes. Bueno, buena gestión de Moreno, Prat y compañía para tener a Facundo. Palabras claras.